y bueno de hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal y en esta gran información la que te vas a llevar compañero a tempranas horas del día el míster con la información porque también llegó la nueva temporada de clasificatoria y eso pues dejémoslo ahí vamos con los eventos que llegaron a nuestra región ok pues que te digo no vamos a ver qué sucede porque vaya increíble arrancamos esto con nueva temporada pues ok resumen de rango heroico vamos a tocar aquí temporada número 27 finaliza el día 16 de junio 2022 así que ya sabes bienvenido a la nueva temporada y esta próxima temporada bueno esta temporada actual mejor dicho va a ser pues algo diferente algunos ajustes que forman parte para esta pues temporada no por ejemplo la implementación pues de algunos cositos en la apartada de las cápsulas que también se indicaron en el server avanzado y estás viendo una imagen de referencia también tenemos pues unos cambios al momento de estar pues reviviendo los compañeros unas cuantas zonas se habilitan también pues no ajustaron esa escopeta porque estaba demasiado rota y también otras cositas que estás viendo aquí pues lo más importante e interesante es que tenemos como unas pequeñas misiones al momento de comprar ese token que está en la cápsula si te preguntas para qué sirve tranquilo lo compras y eso va a ser que pues obviamente indique un objetivo tienes que ir a aniquilar ese oponente y pues te va a entregar algunos token otra vez para que puedas comprar otras cositas y esas misiones pues se indicaron en el servidor avanzado así que ya es un hecho en clasificatoria temporada 27 y arrancamos con todo esto bienvenido sea el rango platino 3 y pues vamos a estar subiendo poco a poco vamos a reclamar estos cositos por su reviviendo temporada anterior ha sido colocado en una división superior y recibirá estas recompensas o gracias arena gracias en verdad que bueno ser influencer no premios interesantes tenemos aquí el fondo ok pues interesante la nueva es paz que nos dice aquí arma exclusiva de la temporada 27 de caroline pues caroline está bastante diferente a lo que se ve pero pues está bien no pelearé por el derecho a ser yo mismo recompensa exclusiva de clasificatoria y los atributos cualquier cosa pero bueno está bien todo es gratis y me sirve obviamente forma parte de la temporada no vamos a ver qué más y dónde está mi icono garena qué está pasando vamos a reclamar todo ok puros fondos nada más algo raro aquí estaba yo estaba buscando este icono decía qué raro dónde está mi icono pero tranquilos aquí está sólo que el míster un poquito despistado a veces al momento de reclamar algunas recompensas pero bueno ya tenemos todo pero también agregar que garena está regalando esta cajita otra vez míster cómo es eso tranquilo pero te explico de qué se trata al momento de abrir esto pues sabemos que cualquier personaje es permanente y tienes otra oportunidad muy aparte el sistema link esta cajita pues también te ayuda de forma rápida para obviamente reclamar el personaje que tú quieres y listo en mi caso estoy guardando estas cajitas porque pues ya tengo todos los personajes no y pues sería solamente recibir tokens efe así que al menos para el recuerdo pero en tu caso a lo mejor te hace falta algún personaje que fue con diamantes en su momento y ahora es completamente gratis así que vamos a abrir eso más adelante en otra cuenta pero te entrego la información en dónde está eso míster pues no le encuentro en ese apartado nos vamos a fiesta de pascua y tenemos la mina de oro al momento de reclamar todo esto pues obviamente tienes ya los 35 mil de oro y te diriges a tiendas rápidamente te vas a personajes y encuentras la cajita si en caso no te aparece esto pues déjame saber tus opiniones en la caja de comentarios porque yo cuando estoy grabando este vídeo me aparece con normalidad voy a comprar ahí está la cajita caja elección de personajes y es permanente ya tengo tres así que pues ya está en mi caso es así no sé si a ustedes les aparece realmente pero pues me dije déjame saber tus opiniones en la caja de comentarios o si en caso te faltaba oro para comprar esta cajita tienes otra oportunidad con este oro que está regalando garena así que atento con eso pero vamos a ver la recompensa de clasificatoria a ver si garena se lució o que maestro 27 úsala para presumir tu rango me sirve una chaqueta bastante interesante muy buena y la verdad me gusta oculta el chaleco como ya sabemos y eso va bien pero qué piensan ustedes familia pues voy a estar leyendo los comentarios y respondiendo con un corazoncito también pues déjame saber tus opiniones respecto a esta chaqueta en lo personal motiva para llegar heroico de forma rápida y si tú ya estás viendo este vídeo y eres heroico pues de una quiero saber tus opiniones respecto a esta chaqueta te agrada o simplemente una más para la colección como ya dije en lo personal esto me gusta cómo se ve vean nada más está hermoso para ciertas combinaciones claro que sí garena se lució por esa parte recuerda que esto pues ya finaliza el día 16 de junio del presente año así que ya sabes yo también me encuentro en esta cuentita y recalcar pues que voy a estar reclamando algunas recompensas incluyendo pues que ya está disponible también este otro evento que faltaba por obviamente moverte dentro de la partida de cualquier mapa si ya sabe finaliza el día 18 en este caso pues lo más importante sería esta caja de botín que está bastante interesante y es gratis me sirve ahora tenemos pues aquí las recompensas mina de oro como ya te he dicho pues hace un momento vamos a reclamar todo esto perfecto 35 mil de oro equivalente pues obviamente en el apartado de tienda a esta cajita interesante esto pues lo estoy haciendo en las multi cuentas obviamente todo es gratis me sirve vamos a comprar esto y al momento de abrir pues qué personaje me falta en esta cuentita paloma también tenemos este fiel muy bien y también pues otra cosa algo más importante un personaje cheto ok cada es una buena elección en este caso dimitri no es que lo ocupe mucho jay también está interesante pero en este caso en esta cuentita me voy a llevar pues obviamente el personaje acá le damos elegir y es permanente recuerda en esas cajitas con solamente pues gastar tu orito ya tienes un personaje de forma gratis y ya está y recuerda realizar esto en todas las cuentas que tengas obviamente aprovecha esto de la mina de oro porque esto nos ayuda obviamente a obtener cierta cantidad e ir a la tienda rápidamente y comprar la cajita vamos a comprar excelente en esta cuentita también pues no lo ocupo mucho y por ello que nos aparece de este modo y vamos a comprar un personaje chetado claro está tenemos a wukong tenemos a log de forma gratis ahí está también tenemos pues el personaje acá crono skyler todos los personajes rotos de forma gratis león también es muy bueno la verdad pero en este caso en esta cuentita voy a comprar a log excelente vamos a darle elegir en breve a ver ahí está elegir ok de forma gratis vamos a darle equipar perfecto y también pues esto me sirve y aparte de ello pues tengo otras opciones como ya mencioné y simplemente le voy a dar de este modo así como guste pues ya está vamos a poner skyler y listo ya tengo más personajes de forma gratis y ahora antes de finalizar el vídeo pues vamos a reclamar algo importante porque ya falta poco para que finalice el evento de bts y vamos a reclamar todo esto ok tenemos el pin vamos a ver rápido por favor cada vez más cerca para ese toque en completamente gratis vamos a equipar eso y por último venga el toque recuerda que esto solamente es un cosito gratis y ya falta poco para que finalice el evento en esta cuenta tengo dos opciones familia pues el traje troll o el traje que no me gusta mucho no sé que vaya a salir pero pues ya es cosa del juego venga o que nos tocó el traje troll y eso va bien realmente porque el otro traje pues sinceramente no es que yo diga guau me sirve y tenemos pues este traje vamos a darle equipar y pues que te digo no de igual forma si es gratis esto me sirve para alguna combinación una que otra troleada claro está pero pues vaya vamos a cambiar esto y regresamos ok creo que así me gusta como se ve la verdad en esta cuenta pues para diversas combinaciones está faceros pero igual forma quiero hacer en la caja contarios que piensas al respecto de toda esta información y si ya tienes las recompensas al igual que yo y también pues respecto a la chaqueta de heroico quiero saber en los comentarios nos estaremos viendo en un próximo vídeo chao chao